Mi cliente no estaba bajo arresto y se le prohibió usar el baño. Eso constituye una violación de los derechos civiles. La cartelera de mayo arranca este viernes con algunos estrenos esperados, entre ellos Don Román J. Israel, con Denzel Washington, que interpreta a un abogado especializado en la lucha sobre los derechos civiles. Acompaña a Washington Colin Farrell en este thriller dramático en torno a la corrupción del sistema judicial y penal de Los Ángeles. Eres todo un modelo a seguir. Estoy cansado de hacer lo imposible por gente ingrata. Me da igual cuánto tardes, solo quiero que vuelvas. El drama épico 12 valientes está basado en hechos reales y cuenta la arriesgada tarea de un cuerpo de élite de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos destinados a combatir a los talibanes y al Qaeda en Afganistán. Si no atacamos, lo del World Trade Center solo será el principio. Chris Hemsworth compartirá reparto con su pareja el Zapataki, además de Michael Shannon y Michael Peña. Los aviones acaban de estrellarse contra el World Trade Center de la Unión. Jerry. Rebelde entre el Centeno narra la vida del famoso escritor Salinger centrado en las circunstancias que rodean la creación de su obra maestra El Guardian entre el Centeno. La lucha del joven Salinger por hallar una voz propia, sus relaciones amorosas, el servicio en la Segunda Guerra Mundial y el apoyo de su profesor Whit Barnett influirán en la escritura de la novela que le catapultó a la fama. La cartelera incluye la secuela de la comedia Super Maderos 2, la unidad de ley y orden que tiene que resolver un litigio fronterizo internacional entre Estados Unidos y Canadá. Ganadora del Premio del Público y la Viznaga de Plata, la mejor actriz de reparto en el Festival de Málaga y ópera prima de la directora Marta Díaz de López Díaz, llega a la cartelera Mi querida Cofradía. La comedia española en la que Carmen, católica, apostólica y malagueña, va a convertirse en la presidenta de su cofradía, pero se lleva a una gran decepción cuando el grupo elige a Ignacio, su máximo rival. Por mucha experiencia que tú tengas, tú eres una mujer y yo soy un hombre. Este se va a cagar.